Amigos, un nuevo video en el canal y arrancamos con todo lo que tenemos con los mods y FIFA 16 Y la primera pregunta que me hacen siempre ¿Podemos tener más de un mod en FIFA 16? Obviamente, podemos tener más de un mod Pero tenemos que tener en cuenta que es un mod por FIFA 16 Es un mod por carpeta de FIFA 16 Para instalar un mod debemos tener la carpeta de FIFA 16 original limpia Obviamente podemos utilizar el FIFA 16 crack Pero ustedes ahora ahí están viendo dos carpetas Una con el nombre original y otra con el de FIFA 7.1 Nombre original porque en esa carpeta hay un mod que es el de Qatar Pero tenía el nombre original porque es el FIFA que yo estaba ejecutando Al entrar al FIFA 16 yo tenía el mod de Qatar Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a modificar los nombres de las carpetas Y ahora al dejar original el de FIFA 7.1 Yo entraría al ejecutar el FIFA 16 al mod de FIFA 7.1 Así es como se manejan y se renombran las carpetas para poder jugar un mod u el otro Dependiendo el que tengamos ganas de jugar Obviamente, si vos tenés el juego original Te dirás, ¿cómo hago para descargar nuevamente el FIFA 16? Si yo ya me lo descargué Bueno, lo que tienen que hacer es dejar las dos carpetas sin ningún nombre original En este caso yo tendría el FIFA 16 Qatar Y el FIFA 16 FIP 7.1 Entonces, al ir a la app no va a encontrar la carpeta raíz de origen de FIFA 16 Y me va a dejar descargar un nuevo FIFA 16 Al poder descargarlo es ahí donde nosotros vamos a aplicar un nuevo mod Y obviamente que si tiene la versión crack lo que tienen que hacer es copiar varias veces la carpeta de FIFA 16 Totalmente limpia sin ningún mod Y ahí después aplicarle mod Obviamente, si ustedes quieren aplicar por ejemplo el mod de FIP, de clásico y de Qatar Lo que tienen que tener son tres carpetas de FIFA 16 E instalar cada uno en cada una de las carpetas de FIFA 16 Y otro punto a tener en cuenta de renombrar son las carpetas que aparecen en documentos Son las carpetas de perfil, también se llaman FIFA 16 Y lo que deben hacer también es ir renombrando mientras que va cambiando el mod ¿Por qué? Porque cada mod tiene una estructura de datos totalmente diferente Entonces, si nosotros queremos entrar con el perfil de Qatar al FIP 7.1 Te va a aparecer el perfil dañado Entonces lo que va a pasar te va a eliminar el perfil Y vas a perder el perfil que hayas creado en ese momento en el mod que acabaste de ejecutar Entonces cada vez que van cambiando el juego y renombrando las carpetas En la carpeta de juego de origen Lo van a tener que hacer también en las carpetas de documentos Y ahora vamos a arrancar directamente con lo que tiene que ver la instalación del mod Cuando tengamos ya la carpeta de FIFA 16 totalmente limpia Sin ningún mod, tanto original como crack, lo que vamos a hacer es copiar estos archivos Los cortamos y vamos a ir a la carpeta de raíz de FIFA 16 Y ahí los vamos a pegar Entramos a la carpeta de FIFA 16 totalmente limpia, sin mod Recuerden, no tienen que tener ningún mod en la carpeta Cortan y pegan todos esos archivos Y estos archivos lo van a encontrar Lo pueden descargar directamente en SoccerRaving.com O yo les voy a dejar seguramente un link con todas esas carpetas Y lo primero que tienen que hacer ahora es ir al FIFA Infinity Patch 7.0 Que es el All-in-One, es el principal Y lo van a descomprimir Y una vez que lo descompriman van a tener que descomprimir el 7.1 Lo vamos a ir a extraer aquí Les va a crear una nueva carpeta que se llama Manual Install Ahí van a estar todos los archivos del mod Que va empezando a extraer Una vez que termina en la 7.0 Ahí ya vemos los archivos que descomprimió Esos de la versión 7.0 Lo que tienen que hacer ahora es descargar la 7.1 Para que actualice esa misma carpeta Va a sobreescribir algunos archivos Y una vez que termine de extraer Vamos a tener la carpeta totalmente completa Con el FIFA Infinity Patch 7.1 Ya terminó de instalar Tenemos la carpeta Manual Install Lo que vamos a hacer es marcar todos los archivos Cortar Y pegar En la carpeta de origen de FIFA 16 Pegamos ahí Va a tardar un ratito Este es uno de los parches que quizás menos va a tardar Pero va a tardar En otros parches puede tardar un muy buen rato Tengan paciencia Va a terminar de instalar Y una vez que termina de copiar y pegar todo Nos vamos a encontrar con nuevos archivos dentro del directorio de FIFA 16 Y uno de esos son los de FIB Boot Manager El Globe Manager El Dem Manager El Tournament Manager Y el Version Manager ¿Qué vamos a tener en cuenta? El Tournament Manager Es un ejecutable En el cual nosotros vamos a poder instalar En el FIB Modo Torneo Nosotros si queremos jugar solamente copas No queremos que la base de datos tenga modo carrera Podemos instalar torneos Ahí le vamos a dar a Install Tournament Mode Com Data Y vamos a poder jugar a Libertadores Vamos a poder jugar la Copa América Vamos a poder jugar un Mundial de Clubes Una Champions League Solamente va a instalar un modo torneo Y en el caso que queramos volver otra vez al modo carrera Vamos a Install Tournament Mode Com Data Y ahí con eso cierra lo que tiene que ver En este Tournament Manager En el cual podemos modificar un poco la base de datos Con estos ejecutables Y después otro que vamos a tener en cuenta Es el Version Manager El FIB Version Manager es el que vamos a tener que utilizar Obviamente tenemos versión 7.0 y 7.1 La versión más actual y más cerca al 2024 Es la 7.1 Obviamente las ligas más actualizadas son las europeas El resto estaría un poquito desactualizada Vamos a tener 8 bases de datos en la 7.1 Que una va a estar más centrada en lo que tiene que ver con Asia Y la Asia Champions League La otra con África y África Champions League La CONCACAF con también la Champions League La CONMEBOL con Sudamericana Y Libertadores y todas las ligas de Sudamérica Y 3 bases de UEFA A, B y C Las 3 van a tener lo que tiene la Conference League Todas van a tener también algún puñado de equipos En el resto del mundo Tanto de CONMEBOL como de Europa más chiquitos Pero que se centra La UEFA va a tener las primeras ligas Las principales La primera división de cada una de las ligas de Europa Vas a tener primera división de Chipre De Eslovenia De Ucrania Y diferentes Repúblicas Checas Y otros países más de Europa Que no están dentro de la original Después vamos a tener la B La B vamos a tener Algunos Ligas de ascenso Creo que está el National de Inglaterra Vamos a tener Las de Holanda Escocia Y otro que otro país Y después en la C Tenemos otras ligas De ascenso Que creo que en la C está La de Holanda Y el regional De Alemania Igual la pueden chequear Cada una de las que figuran ahí Son las que tenemos En el mod De FIP 7.1 Vamos a seleccionar Una base de datos De las que estuvimos viendo 7.1 En este caso Vamos a seleccionar La de Conmebol La de Conmebol Que viene con todas las ligas De Conmebol Más la Libertadores Y la Sudamericana Vamos a poner Conmebol Y una vez que pongamos La Conmebol Vamos A darle al aplicar Y ahí te va a aparecer ¿Querés aplicar la Conmebol? Sí Y una vez que termine De instalar Te va a tirar el mensaje De que la base de datos Está instalada Vamos a aceptar Y ya tendríamos señores El parche totalmente instalado Con la versión 7.1 De Conmebol Recuerden que En el caso de Cambiar la base de datos Vamos a perder los save Y todo lo que tenga que ver Y ahora lo que queda Es regenerar Con el i68 controller Que también estaba En ese pack de archivos Que acabamos de cortar Y pegar En el principio De este pequeño tutorial De instalación No va a abrir este menú Vamos a esperar Que inicie El sistema FIFA Y vamos a ver en el menú Un cuadradito de regenerator Vamos a esperar Que se active Vamos a ponernos Arriba del regenerator Ahí se activa Le vamos a dar click Tan simple como eso Regenerando los archivos De índice Dice ahí abajo Y una vez que Instale Y te tire el ok Lo que vamos a hacer Es salir Y directamente Ejecutar el juego Con esto Ya tendríamos señores El mod Totalmente instalado Y ya listo Para disfrutar Y ahí ya estamos viendo Cómo se ve La base de datos De ConveGol En el FIFA 7.1 Estamos viendo Perú Estamos viendo Bolivia Vimos Brasil Con primera y segunda división Vamos a ver Paraguay Uruguay Venezuela Bueno Cómo se ve La base de datos De ConveGol Dentro del FIFA 7.1 Y recuerden Que en modo carrera Tenemos Sudamericana Y Copa Libertadores Y seguimos amigos Un paso más Y este es uno De los más importantes Sobre todo Si van a jugar Algunos mods Que no tienen Los estadios Dentro del juego Recuerden que aquellos mods Que tienen estadios Dentro del juego Solamente se pueden jugar Los partidos de día Con luz de día Si van a jugar de noche Se les va a ver Todo oscuro Señores Tenemos la carpeta Dentro del FIFA 16 Que antes habían descargado Que yo les dije Que tenía que copiar Y pegar En la raíz De FIFA 16 El CG5 Server Listo Van a tener este setup El 1.1 Y un AYL de 17 fix Lo primero que van a hacer Clic izquierdo Perdón Clic derecho Van a ejecutar Como administrador Siempre como administrador Por las dudas Porque a veces Le puede llegar A tener algún error Le dan anex Y empieza todo El explicativo Del CGFS 16 Installer Van a buscar El exe De FIFA 16 Obviamente El ejecutable De FIFA 16 Le dan click Y le dan anex Le dan install Va a empezar a instalar Todo lo que tiene que ver El file server Para cargar marcadores Y estadios Le dan anex Extract Mismo ya el programa Te lleva Un paso atrás del otro Le dan otra vez anex Y van a regenerar Una vez que regeneran Es el último paso Que tienen que hacer Con el installer Va a terminar De regenerar Todo lo que tiene que ver Marcadores Y estadios Y le van a dar anex Una vez que terminan Esto lo van a dejar Así como está Porque después Temos que sumar un update Que es lo mismo Que acabamos de hacer Hace un ratito Clic derecho Ejecutar como administrador Y le dan que si Y otra vez Los mismos pasos Que hicieron en el anterior Le dan anex Vamos a buscar otra vez El ejecutable de fifa 16 Simple No es muy complicado Pero estén atentos De cada uno De los pasos Hacerlos Acá ya le dieron A la lista Le dan anex Le dan otra A extraer Una vez que termina Se clava Y no te tiran Un mensajito Next Regenera nuevamente Ahora atento A este paso Que tienen que habilitar Los módulos Para el estadio Para los marcadores Etcétera Ya terminó Te va a marcar el next Una vez que termina Te va a dejar marcar el next Y acá marcan Estadio Movies Marcadores Y tv logo Y que autor Cuando vas a abrir El server 16 Directamente te va a abrir El fifa 16 Para que luego lo ejecute Las pantallitas chiquitas De fifa 16 Le damos a finish Y ya terminó Que tenemos que hacer El próximo paso Y el último Tenemos que sumar Este archivo FIFA server map Si no No va a encontrar Los datos de los equipos Y todo Y no va a poder Ejecutar El juego El file server Vamos al file server Una vez que lo copiamos Vamos a fifa 16 Y dentro de fifa 16 Las vamos a pegar Hay una carpeta Que va a reemplazar El destino Ya tiene un denominado FIFA server Le damos Reemplazar El archivo de destino Continuar Y listo señores Ya tenemos Lo que tiene que ver Con El file server Para Estadios Y marcadores Totalmente Instalado En el juego Ahora Como Cazzo Se juega Esto con Estadios Como los instalamos Bueno Lo primer paso Que vamos a ver Es que Este programita Nos instaló La carpeta Movies GVD Scoreboard GVD Stadium Y TV logo En cada una De estas carpetas Es donde vamos A instalar Los estadios Que yo les voy a dejar Les voy a dejar Un pack de estadios Para que vayan probando Después voy a ir subiendo más Lo van a descomprimir En esta carpeta Yo les voy a dejar Una carpeta de estadios Lo van a descomprimir Van a entrar acá Y lo van a descomprimir acá Acá ya hay tres estadios Que pueden estar viendo Que ya están dentro De la carpeta Esos estadios Ya se pueden agregar Dentro del juego Y después Otro punto En la carpeta FSW En el archivo Setting.ini Cuando nosotros Van a ver el trabajito Que hay que hacer Para ir agregándolos Uno por uno Todo eso En texto Se va agregando acá Es como que Todo lo que esté acá Se va a ejecutar en el juego Después si ustedes quieren Lo pueden agregar a mano Quizás es un poco más complicado Mejor hacerlo con el sistema Pero bueno Todo lo que ustedes van agregando Lo van agregando acá Obviamente Si alguien se quiere tomar El trabajo de hacer Todas Las asignaciones de ID Con cada uno de los archivos Sube este archivo Y lo comparte Obviamente A todo el mundo Le va a servir Yo en el momento No lo tengo Tengo que lo tengo Muy pocos Porque quizás Soy de los que juego Más una liga en particular Pero bueno Si alguien lo quiere completar Y pasar completo No estaría mal Señores FIFA 16 Instalados ya Los marcadores Vamos a ¿Cómo lo ejecutamos? Bueno Ya tenemos todo instalado En el FIFA 16 Lo que tiene que ver Con los marcadores Obviamente Después hay más cosas Para agregar Como cámaras Un mod de gameplay Y demás Que puede mejorar mucho el juego Vamos al server 16 Con esto Vamos a activar Lo que tiene que ver El programita Que va a asignar Estados, marcadores Y TV logo Dentro del juego Le damos doble click Al server 16 Obviamente Lo van a ejecutar Como siempre Como administrador Déjenlo ya directamente Que cuando le den doble click Te lo levante como administrador Van a ver una pantallita Abajo a la derecha Que le va a tirar Al FIFA Is not running De FIFA 16 Ustedes van a ver ahí Si el programa Directamente mapea Con los datos del juego O no En un ratito Eso se los voy a mostrar Y se van a dar cuenta Va preparando el juego Va a abrir La pantallita De FIFA 16 Una vez que ya tenemos La pantallita De FIFA 16 Tenemos game setting Para chequear Todo lo que tengan que ver Con el tema De las configuraciones Del juego Si ven que acá Le faltan configuraciones Vas al FIFA setup Y también lo van a encontrar Ahí Le dan a play Y arranca el juego Señores Bueno ya estamos Dentro del juego Vamos a chequear De que haya cargado Bien la base de datos Nosotros seleccionamos La UEFA Es la que agrega Las primeras divisiones De la mayoría Del resto de Europa Y ahí tenemos Croacia Liga de Croacia Liga de Chipre De República Checa Y diferentes Finlandia Hungría Bueno pasa por Grecia Pasa por Inglarell Norte Irlanda Creo que después También tiene La de La de Rumanía Que no estaba La de Turquía La de Ucrania Bueno Diferentes ligas Que están dentro De UEFA Pueden seleccionar La que quieran Si tienen Si eligen La de Conv Van a tener La de Paraguay La de Bolivia La de Ecuador Etcetera Vamos a cargar Ahora estadios Y marcadores Que para lo que estoy Están mirando Acá Este momento Del video Friburgo Y Dortmund Vamos a cargar Cargan camisetas Vamos a ver Si carguen Las dos caras Ahí tenemos Caras De los últimos FC24 Tenemos un pack De caras En donde Vamos a cargar Todas las caras De FIFA 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 Todas las caras Y además También Los kits actualizados A la última Edición De FIFA 24 FC24 Cargamos Escucharon un pling Lo que vamos a hacer Ahora es Ir al File Server Vamos a minimizar Esto Con Alt Enter Vamos a ir a la barra De tareas Abajo Vamos a abrir Mostrar Iconos ocultos Esto va Obviamente Cambiar Depende del windows Que tengan Van a mostrar Formulario Acá En este punto Le damos click Ahí Lo vamos a buscar Con Alt Tab Y ahí aparece FIFA 16 is running Como sabemos Que está funcionando Vamos a leer Aca Game Screen Play Now Kick off Listo Esto te va a leer El mapeo De la estructura De datos Que está en el momento Corriendo el juego Tenemos el HomeTinid El 25 del Friburgo El 22 de Dortmund Acá ya cargó Estadio Lo tenemos cargado De Europa Park El TV logo Cargado en Alemania El scoreboard Cargado en Alemania Y el movie Cargado en Alemania Estos datos Cuando vos juegues Modo carrera Te lo va a guardar Por liga Si vos jugas Un amistoso Te va a cargar En todos los amistosos Los que vos cargues Acá En este caso Vamos a jugar Amistoso Está acá agregado Esto Cargar por liga Y no lo tiene que hacer Cada uno de los partidos Una vez que lo haga Ya queda Así que no se hagan problema Es solamente Una vez que lo deben cargar No lo tienen que cargar Siempre Ya tenemos al final acá Pero como se asigna Vamos a asignar En estadio Lo vamos a buscar En la lista Que tengamos En la carpeta Que les mostré Antes de estadio GBD Todo lo que vamos A descomprimir ahí Lo van a ver acá En este caso Tenemos el Friburgo Y el Europa Park Acá vamos a seleccionar Que policía Que queremos Que esté dentro del estadio Tenemos las diferentes Que hay dentro del juego Vamos a poner la alemana El tipo de red Podemos hacerlo Después es predeterminado Para cada equipo En el juego Porque tiene una red específica Así que un poco de todos Los estadios Con las redes originales Del juego Y el tipo de corte de césped Que yo tengo un pequeño mod Que después también Lo voy a compartir Con un montón de corte de césped Y que se ven mucho mejor Con el juego original Vamos a elegir el 1 Seleccionar y asignar Ahí le damos si a aceptar Y ya directamente Te carga dentro del juego Esto cuando ustedes lo vean Lo van a tener como default O los cuatro Una vez que hagan esto Con Scoreboard Con asignar la película También Acá le van a poner Bundesliga Selecciona y asignan Le dan ok Y en Scoreboard también Van a darle Al que quieran ver Alemania Y van a buscar El marcador de Bundesliga Seleccionar y asignar Y le ponen que sí Y aceptar Listo Una vez que tienen todo esto Vamos a volver otra vez A nuestro juego Vamos a darle al Enter Lo va a agregar ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver para atrás Porque usted lo tiene que cargar A usted le va a aparecer como default Volvemos para atrás Cargamos camisetas Le damos Y van a escuchar un pling Cuando entremos ahora En este momento Ese ruidito Quiere decir De que se asignaron Correctamente Los datos Lo pueden volver a chequear Entrando al SESG Pero igualmente Una vez que le den Playmatch Lo van a chequear Por ustedes mismos Hola a todos Martin Tyler con ustedes Alan Smith También me acompañe hoy Y es un juego Que estamos anticipando Igualmente Creo que Alan De la Bundesliga Sí, estoy esperando A este Un plato Hoy Tribal Están en contra Richard Dortmund Tribal Y vamos señores Ahora con la instalación De caras Vamos a ver Un link Que les voy a dejar Lo que tiene que ver Con FC24 A FIFA 16 Van a tener todas las caras De FIFA 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Y FC24 A FIFA 16 Pero en este caso Yo voy a instalar un update Los update 10 y 11 De FIFA 24 De FC24 A FIFA 16 Pero La instalación es la misma Para todo el tema De ese tipo de archivos Amplios De muchas caras Lo que van a ver Son estas carpetas Más la Simple Code Esta player No la copian La dejan de lado Van a copiar Y van a ir a la carpeta De FIFA 16 Van a ir a la carpeta Ahí Original de FIFA 16 Van a ir a Data Van a ir a Send Assets Y ahí van a pegar Listo Lo único que voy a hacer Es copiar esas carpetas Y pegarlas en este directorio F16 Data Send Assets Lo dejan ahí Lo que van a hacer ahora Es ir a FIFA 16 nuevamente Vamos a ir a la carpeta anterior A buscar esta carpeta de Player Esta carpeta de Player Va a tener las activaciones De las caras Sin esta carpeta No van a ver la cara En el juego Y también lo bueno de esto Es que si ustedes están jugando Un modo Carrera E instalan una cara Se les va a activar Se les va a activar En el modo Carrera También Algo que Si lo hacen de otra manera La activación No lo van a poder ver Así que lo que tienen que hacer Es copiar esta carpeta Players Van a ir nuevamente Al FIFA 16 original A su carpeta raíz Van a ir a Data Van a ir a FIFA Van a ir a Lua Y ahí van a ir a Segments Y pegan Listo Van a copiar la carpeta de Players Esto va a hacer Que los jugadores Estén acá Y todas estas caras Que figuran acá Estos Players Lua Tengan su cara ya activada En el juego Si no No se les va a activar Ustedes quieren instalar Una cara en particular Lo que tienen que hacer Es renombrar este archivo Y obviamente van a ingresar Al archivo de TXT Y también tienen que modificar Este número acá Van a modificar El Player Guión bajo En vez de 42 Van a poner el ID De la cara en particular Y acá también modificar El ID ¿Dónde vamos a ver la cara? El ID Ustedes lo van a tener Obviamente Vamos a ir a la anterior Cuando entremos en Face El ID va a ser este Ejemplo Esta cara 53894 El ID Que tenemos que modificar En este caso En el Player UBA Acá tendrán que poner 53894 Y al ingresar En el Async Player Player 53894 Una vez que hacen todo eso Lo que tienen que hacer Como siempre Cada vez que sumen algo A la carpeta Ir al archivo A regenerar En este caso Como yo tengo El I68 controller Lo abren Lo ejecutan Y ahí Directamente Regeneran Y ahí pueden ingresar al juego Van a tener todas las caras Activadas Recuerden siempre Cada vez que sumen algo A la carpeta Al juego Tienen que Regenerar Otro modo Que les recomiendo Para mejorar La experiencia Del juego De FIFA 16 Es este De cámaras De Antz FIFA 16 Only One Camera Mod Package El amigo Antz De Soccer Gaming Y Evo Web Armó este terrible Pack de cámaras Tienen un montón Para probar Creo que yo Utilizo la 2 Very Close O la 3 No recuerdo bien Ahora cual es Pero bueno Lo que tienen que hacer Es ingresar a la cámara Que ustedes quieran Van a ver acá Un ejemplo En esta foto De como se ve la cámara Y lo que tienen que hacer Es copiar y pegar Van a copiar Esta carpeta Data Van a ir al FIFA 16 Y pegan Lo que hay que hacer Copiar y pegar Con eso Ya tienen instalado El mod de cámara Obviamente Tienen que ir probando Una por una Lo pueden hacer Con el juego ejecutado No estoy seguro Pero bueno Salgan del juego Volvan a operar Y obviamente Una vez que copiamos Y pegamos Tenemos que regenerar Recuerden nuevamente Regenerar Y otra de las cosas A tener en cuenta Este acá Indicator No hubo el cursor Y no puedo verbar Lo pueden también Copiar y pegar Van a ir a Data Van a copiar Y pegar Eso Para que no le aparezca El ball curso El power bar Y diferentes cosas Lo van a copiar Está acá Y también Lo pueden hacer Porque en el mod de cámaras Van a tener un circulito Bajo el jugador Que quizás es un poco molesto Lo pueden sacar De esa manera Recomiendo Descarguenlo Instáñenlo Prueben la cámara Que más les guste Y seguramente Va a mejorar Bastante La experiencia de juego Mod de físicas Ahora Del balón Físicas del balón Ant FIFA 16 Ultimate ball Physics Con esto Vamos a poder Aumentar O disminuir El tamaño del balón Y diferentes comportamientos Que tiene también La fricción Con el campo de juego Es un mod Que está bastante bueno También yo recomiendo Que viene con el Speedhack Acá tenemos dos opciones Prueben Con la que más les guste Van a ir con el 1.7 Porque el 1 Es una modificación Que no quiero entrar En detalles Pero ustedes van a tener La 1.7 Y van a tener la opción 2 Y la opción 2 Con Speedhack Yo les recomiendo Que utilicen La Speedhack Porque también a veces El juego Cambia la velocidad Pasa también Con los últimos FIFA Algunos partidos Que va lento Y al próximo partido El juego vuela Bueno con esto Ustedes pueden controlar La velocidad del partido Y pueden tener un partido Un poco más pausado Más tranquilo Obviamente Cada uno juega Como le gusta FIFA 16 Yo utilizo el Speedhack Porque a veces Hago que le baje Un poquito La velocidad Al partido En algunas cuestiones Otras no tanto Así que ahora Les voy a mostrar Cómo funciona Este Ultimate Ball Physics Bueno Vamos a activar Lo que tiene que ver Con el FIFA 16 El Ball Physics Vamos a ingresar En el juego Una vez que estemos En el menú Puede estar Ya ingresado En el menú O podemos estar Acá en la pantalla Antes que empiece el partido Vamos a ir A la carpeta De FIFA 16 Vamos a entrar Al FIFA 16 Ultimate Ball Physics Vamos a elegir La opción B 1.7 Con Speedhack Porque yo dije Anteoramente Que podemos modificar La velocidad del partido Obviamente Si quieren Lo puede dejar Como está Si no Lo podemos Modificar Ahí vemos Que cargó Los datos 3.65 Es el valor normal Que tiene el balón Las físicas Del Ball Ration El Roll Friction El Roll Friction Y acá El leñable Speedhack Este lo pueden modificar O lo pueden Esto de una manera Lo sacan Queda con la velocidad normal Lo suman Y lo aplican Queda con la velocidad Que modifiquemos acá Acá está en 0.89 Esto lo pueden modificar Después a gusto De ustedes Una vez que estamos acá Lo que vamos a hacer Es Control Shift Y V larga Aprietan Control Shift Y después la V larga Y van a escuchar esto Ball Physics Activated Ball Physics Activated Ahí lo activó Le subió acá El balón Al tamaño Hizo algunas modificaciones Acá en lo que tiene que ver Con el tamaño del balón Que a mí particularmente A veces lo veo Como muy grande Esto lo pueden modificar Y obviamente Si ustedes juegan Con el balón normal Y les parece que también Está grande Lo pueden modificar Directamente desde acá Haciéndolo mucho más grande O mucho más pequeño Vamos a hacer una pequeña prueba Para que lo puedan ver Por ejemplo En 3.90 Vamos a ponerle 590 Y van a ver Cómo va a modificar Esto en el juego Yo lo que hago Es dejarlo en 3.65 Y jugar con el Roll Friction Y el Ball Roll Friction O lo pueden dejar En 3.66 Y 3.67 Eso a gusto de ustedes Pero acá es de ejemplo Lo vamos a dejar en 5.90 Y vamos a ir al juego Y a iniciar el partido Una locura Viene como va a ser No va a ser Se ve bastante Es un montón Una pelota de playa Lo que vamos a hacer Poner pausa Vamos a ingresar nuevamente El cheat table Ingresamos al cheat table Y acá lo podemos modificar nuevamente Lo podemos hacer más grande todavía O más pequeño Vamos a jugar con el 19 Lo cargamos Acá la velocidad Si quieren la sacan o no Recuerden 0.89 O 91 O 92 O 93 Déjenlo a gusto Si a ustedes les parece que el partido Está muy rápido Si a ustedes les gusta Como está la velocidad predeterminada Lo pueden dejar Como está predeterminado Vamos a ir al juego otra vez Y ahora el balón Súper Pequeno Una legura De físicas Vamos a sacarlo Yo lo que les recomiendo Es dejar el balón En valores De 367 365 Obviamente Si ustedes lo ven Grande Yo lo dejo así En 365 Le va a copiar esto Cuando lo pongan en 365 Le voy a dejar este completo Lo copian Van a pegarlo en cada uno Porque obviamente El tamaño del balón Va a modificar el resto De los datos Esto por ahí va a quedar Como predeterminado Pero el Roll Friction Y el Roll Friction Le va a ayudar Y obviamente se utiliza En el Speedhack También Van al partido Y ya vemos Cómo cambió el tamaño Del balón A un valor más predeterminado Lo que tiene el FIFA 16 Así que bueno Prueben este mod De físicas del balón La verdad que les puede venir muy bien Prueben la versión A La versión B Salen sus conclusiones Y también Si ven el juego Un poquito más rápido Pueden utilizar el Speedhack Para poder Modificar la velocidad del juego Otro punto más Y vamos sumando En este video Que se va a hacer bastante largo Pero seguramente Lo va a ayudar A mejorar en este FIFA 16 Y tener un FIFA 16 Para disfrutar Sin lugar a dudas Por un largo Pero largo tiempo Mod de gameplay Diseñar el Satrib DB Gameplay Le voy a dejar este archivo Lo van a copiar Y lo van a pegar En esta carpeta Data Lo copian Y lo pegan En esta carpeta Data Y otro a tener en cuenta El cl.ini El cl.ini Va a modificar scripts Dentro del juego Que son decisiones Que toman los jugadores Todo lo que tienen con la guía La mentalidad de los jugadores El gameplay Las físicas del cuerpo La física del balón Los arqueros Las reglas Los contactos Cuando el árbitro Quizás a un mínimo contacto Ahora te va a cobrar falta Quizás no Los atributos Si cambian De los jugadores De local O de visitante Bueno Esas cosas Se pueden activar O desactivar En este script Pequeño Punto in Y cl.ini Que se pone En la carpeta Del juego De FIFA 16 Van a tener Varias Pero varias Líneas De script En donde van A figurar Muchas cosas Que van a modificar El gameplay Y se los recomiendo Que lo prueben Y saen En sus propias conclusiones A veces el juego Está un poquito fácil Ahí ven un CPU Y Defense Difficulty 8 Lo cual hace que el juego Sea bastante Pero bastante complejo En el modo defensivo Quizás a algunos Les puede molestar Que la defensa Sea bastante Pero bastante Difícil Pero pruélenlo Saen En sus conclusiones Obviamente En soccergaming.com Poden encontrar Un montón De estos tipos De archivos Y probar El que más les gusta Otro de los puntos Que sin lugar a dudas Tienen que tratar De probar Es el ReShade O mismo Los filtros De NVIDIA También Si pueden Combinar los dos Creo que se sacan Muy buenos resultados Van a entrar A la página De ReShade.me ReShade.me Ahí descargan Van a elegir El ejecutable De FIFA 16 Y le va a estar Esta carpeta ReShade-Shaders Ahí directamente Ya le va a estar En el juego Y después Ustedes Tienen que tratar De encontrar A su gusto Y combinando Los colores Obviamente No le puedo dejar Valores Porque cambia También diferente La pantalla La configuración Que ustedes tengan Del monitor O sea Cambia un montón De cosas Así que Háganlo Prómenlo Ustedes mismos Quizás Solamente Si tienen NVIDIA Les puede servir El filtro de NVIDIA Y con eso Pueden mejorar Porque sobre todo El FIFA 16 Se ve bastante opaco Si van al original Se ve bastante opaco Pierde un poco De iluminación Creo que con esos puntos Se pueden mejorar Y mucho Las imágenes De FIFA 16 Se puede ser un juego Mucho pero mucho Más vistoso De lo que es Y otra de las cosas Que le voy a dejar Lo van a instalar En Data Lo van a instalar En FIFA Van a ir a la carpeta Lua Y van a instalar Estos dos archivos Yo les voy a dejar Estos dos archivos PostFX Y el settings Y el settings Punto Lua Lo que le va a dejar El juego En Ultra HD Le vamos a dejar El load El nivel de detalle Mucho más alto Obviamente Si tiene una PC Que se lo banca No pide mucha PC de FIFA 16 Pero quizás Vos estés una PC Bastante viejita Quizás Te puede llegar A pegar lagazo Próbalo Quizás te va a funcionar O no Creo que el juego También gana Un poco más En el nivel de detalle Con estos dos archivos Le voy a dejar Estos dos archivos PostFX Y settings Punto Lua Recuerden Lo van a instalar En la carpeta De FIFA 16 Data FIFA Lua Lo copian Lo pegan Y obviamente Después de que hacen Todo esto Van a regenerar Nuevamente Puntos a tener en cuenta Cuando arranquen Un modo carrera En el FIFA 7.1 En la configuración Del modo carrera En las plantillas Tienen que utilizar Las personalizadas No utilicen Ni default Ni descargar Las últimas Personalizadas Plantillas personalizadas Y no activen Las competiciones europeas En la primera temporada Porque si no Se va a romper El modo carrera Agregaron La Conference League Tuve que reestructurar La base de datos Del modo carrera Todo lo que tiene Con los torneos Si ustedes activan Esto Se va a terminar Rompiendo el modo carrera No lo activen Igual las competiciones La van a poder jugar En la primera temporada Y cerrando Con esta guía definitiva De FIFA 16 Le dejo la página De cabecera Que si o si Tienen que Visitar Soccergaming.com No solamente Con contenido De FIFA 16 Sino también De las otras ediciones De los juegos De eSports Pero todo lo que necesitan En caras Marcadores Estadios Los parches El mismo Fit 7.1 Lo van a encontrar En esta web De Soccergaming.com Les mando un abrazo grande No se olviden de dejar Su like Compartir Suscribirse Al canal Y nos estamos